Siempre he soñado jugar al fútbol Desde los cinco años que he tocado una pelota Mi sueño era jugar en primera división Y nunca he pensado en llegar a Europa Me voy con la cabeza alta y muy feliz No sé qué retagará en la otra vida Pero tengo mucha gente que me quiere Las cosas pasan por algo La verdad que estoy muy orgulloso Por mi carrera, muy feliz Así que quiero agradecer a todos Independiente que es donde me formé Después de la Atleti en Madrid Que han apostado por mí Y bueno, la gente del City Saben lo que siento, pobre City He dejado lo mejor ahí He dejado lo mejor ahí He dejado lo mejor ahí Me llamó para decirme Que no debería seguir Yo ya empecé a mentalizarme Pero no fue fácil Tardo unos días más en procesarlo Estoy así Estoy haciendo esperanza Estoy haciendo esperanza Me voy con la cabeza alta y muy feliz No sé qué retagará en la otra vida Pero tengo mucha gente que me quiere Pero tengo mucha gente que me quiere Las cosas pasan por algo La verdad que estoy muy orgulloso Por mi carrera, muy feliz Así que quiero agradecer a todos Independiente que es donde me formé Independiente que es donde me formé Después de la Atleti en Madrid Te han apostado por mí Y bueno, la gente del City Ahora lo que siento, pobre City He dejado lo mejor ahí He dejado lo mejor ahí He dejado lo mejor ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!